Hola, qué tal, buenas tardes, qué hora de Tentene, Mahuaca, 23 grados ahora y acá son 16, 12, tarde como siempre, tarde pero seguro, es el eslogan del nuevo programa que va a salir en cable, que lo va a conducir quien le habla, ok, ya estamos negociando con algunos canales, uno es Kronika, otro es C5N, otros dos canales más que no le podemos decir, tampoco le podíamos decir los anteriores, pero bueno, para alegría de los funcionarios, lo que hay muy control, no se agarra. ¿Quién le puedo empezar a decir? Muy buenas noticias hoy, hoy estamos medio tan bien, es como estamos en un sótano, sótano con luz, con luz natural, una cosa de locos, pero lo que es el arte, ¿no? ¿Se acuerda de ese arquitecto, ingeniero Iglesias? Que te hacía desaparecer un auto y hacía desaparecer estructuras con luces, ustedes no se acuerda, pero corría el año 2000. Empezamos, inscribir a Toyota Compañía Financiera, quiere decir que se van a hacer los seguros ellos solos y ya no necesitan brokers. Riego de trabajo, más fallos de la corte, ya lo se la anticipamos, la corte baila la música que quiere Macri o la corte hace sonar la música que Macri quiere, como quiera llamarlo. Encuesta online, 18 aseguradoras, censo online, 31.705 respuestas, una tasa de respuesta del 21%, monitor de la Asociación Argentina de Compañía de Seguros, ahí lo pueden ver. Nuestra editora y base de datos hizo un trabajo que no hizo precisamente la asociación, pero felicitamos a ser consultores por la encuesta. La encuesta esta es del año 2016, con datos del 2016, de universo analizado por asegurados con sinietro cerrado, significa que ya cobraron. Con mayoría de preguntas cerradas, el asegurador no puede opinar de más, pero está muy bueno, lo felicitamos. 18 aseguradoras solamente, pero, detalle, esas 18 aseguradoras implican el 61,23% del mercado, participación en autos tiene el 66,27%, esta es información que la asociación no puso, pusimos nosotros, igual le mandamos un saludo a la gente de la asociación, como siempre. Participación en seguro para el hogar, integral de comercio, seguro combinado familiar, todas esas boludeces que le venden por banco de hogar integrales, van en seguro integrales, ¿ok? Quedó claro, consorcio, ¿dónde va? En hogar, entendemos, consorcio, por eso consorcio, hogar es tan grande. 71,79% manejan del mercado, del Mark Shared, como quieran llamarlo, de estas 18 aseguradoras. Juicios, estas aseguradoras manejan el 52% de juicios del mercado, ¿es así? Sí, ¿no? Sí, me están diciendo, y sí, sí, lo digo yo. ¿Qué compañía? Vamos a hablar de esto, como muy, usted que es productor de seguro, el asegurado está hablando de usted, quiero explicarle. Lo que más se quejan, obviamente, es servicio de asistencia, mecánica, vio cuando el remolque. ¿Se acuerda el caso de ese que llegó tarde y le quería cobrar la diferencia del kilometraje? Lo mataron, tragedia. Todavía estoy esperando que me digan en qué aseguradora estaba y cuál era la empresa de rastreo. No me lo quieren decir alguna de esas aseguradoras porque lo conocen. Compañías que integran esto, estimado productor, estimado asegurador, estimado asegurado, que distraídamente entra en esta página y dice, ¿de qué habla este tipo que está vestido de negro, con un fondo amarillo? Hablo de seguros, señor, porque algo sabemos de seguros. Compañías que integran esta encuesta, Allian, BBVA, Federación Patronal, Galicia, HDI, Integrity, La Caja, La Segunda, Máfra, Meridional, Nación, Orbis, QVI, San Cristóbal, Sancor, SMG, Sura y Zurich. No está, un ejemplo, Rivadavia, qué raro, porque es segunda en cantidad de autos, qué raro, y está en el CEL, viene el CLEA. No está, es mercantil andina, tres minutos van. Tercera. Tercera, está tercera en cantidad de producción, ¿no? De autos. De autos. No estaba segunda en cantidad de autos. Está en la Caja. La Caja está segunda. Y primera Federación. Ya, porque estaba hablando en prima, acá me dicen primas es eso, estamos hablando en cantidad de autos, primero Federación y segundo la Caja. Segundo Rivadavia. No, fíjese, la que hace la estadística y la encuesta y el base de datos me dice que rega la segunda con un millón. Tercera. Fíjese, seguimos hablando. ¿Cuál es la idea de esto? Está muy buena esta encuesta y la felicitamos. Lo felicitamos porque realmente marca que se preocupa por, ¿cómo se llama? Por saber, a ver, ¿qué piensa el asegurado? Está muy bueno esto. Bueno, visto esto, que es muy importante, ¿qué le quisimos mostrar? La encuesta la tienen ahí, está linkeada, ahora la pueden ver, pero acaban de ver lo que acabamos de hacer. Con esta participación para que analicen todo esto. Pueden ver, sí, Rivadavia está tercera en prima, estamos hablando de cantidad de autos asegurados, es segunda Rivadavia. ¿Ok? ¿Cuál es el tema? El detalle importante. Las notas del cronista. Las apps que irrumpen en un sector arcaico. Y habla del mercado asegurador. Y está muy bueno lo que hace Home Life. Lanzó en el mercado británico una app que permite a los usuarios comprar y administrar las pólizas de seguro. Como primer testeo, la firma de acceso únicamente a la venta de seguro de hogar, aunque según anunció, está próxima a incluir otros rubros. ¿Ok? Competencia agitada, en la carrera de la FinTech por organizar, bueno, acá en la Argentina está pasando lo mismo. Aseguradosaldía.com pronto va a tener una app también para que todos puedan llegar a saber todo el seguro y hacerlo. Y estamos analizando la página de Sanco y la página de Federación Patronal, muy completas ambas páginas. ¿Ok? La página de Federación Patronal incluso habla de mascotas con dos coberturas. Inclusive usted puede elegir el productor de seguro. Usted que es productor, si usted no se está mirando, encontrar el productor más cercano con un indicador de Google, ¿no? De mapa por acceso. Y después responsabilidad civil, el ramo más caliente con las coberturas, destino seguro, lo que cubre cada uno, ejemplo de provincia, instituto asegurador mercantil, también para comercio, la RC y fuera de norma la obligatoriedad en algunos casos, no incluyó la responsabilidad civil en la normativa de la 4834. Pero también hablan algunas compañías, si habla la gente de 123 seguro, Martín, ¿cómo se llama? Martín Ferrari de 123 seguro, Matías de Sicilia, jefe del sector de seguros, de RC y seguro técnico. Claramente los profesionales vinculados a la salud son los más requeridos y las que más primas generan. Vamos a ocho minutos. ¿Qué más tenemos que decir? No, nada más, en principio todo esto, importante que vean otra vez, le va a mostrar Patricia, el, la, ¿cómo se llama? El gráfico, perdonen el desorden, pero bueno, estuvimos trabajando mucho hoy. Muy bueno este gráfico, ahí ya lo puede ver, lo voy a poner aparte para que ustedes lo vean, excelente este gráfico donde plantea esa encuesta que está linkeada ahí, que se las da también, las 18 compañías, ¿cuáles son? ¿Qué participación en venta? Participación en auto, participación en hogar, la cantidad de juicios y la ficha técnica de la encuesta. Felicitamos a la gente de la Asociación Argentina de la Compañía de Seguro de Adira, excelente fin de semana, feliz Día de la Madre el día domingo, que disfruten el día lunes también. Bien, y pueden ver la encuesta y pueden ver también las notas del cronista, una la escribe Elena Peralta y la otra la escribe, una Elena Peralta y la otra, si podemos ver dónde está, el cronista, al lado. El otro no sé quién lo escribe, pero son muy buenas, escriben muy buenas notas. Muchas gracias, nos estamos viendo, excelente fin de semana, nos vemos el día martes, gracias, listo, cortamos.